Buenas noches mi gente hermosa, gracias por estar nuevamente en este espacio que es para ustedes. Hoy tendremos un invitado espectacular. Esta noche vamos a conocer a Héctor Ferri, así que nos estará acompañando este gran invitado ya está con nosotros. Mi Mari, buenas noches, ¿cómo está? Gracias Cintia, muchísimas gracias, qué gusto saludarte, buenas noches, bienvenidos a todos a nuestro medio de comunicación en vivo y en directo. Estamos aquí en salsa con Kike y Suson directamente de Ecuador para el Mundo. Les tenemos un invitado, como tú lo dijiste Cintia, espectacular. Vamos a conocer qué hay detrás de Héctor Ferri, pero el día de hoy estamos con el reencuentro con Héctor Ferri. A todos los ecuatorianos, a todas las familias ecuatorianas que se están conectando con nosotros, a todos nuestros hermanos ecuatorianos de Estados Unidos, Miami, Nueva York, California, Atlántica, bienvenidos a todos ustedes. Les tenemos un invitado especial. Héctor Ferri, qué gusto saludarte, buenas noches. Tenemos un problemita de conexión, pero bueno, Cintia, cuéntame tú, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Buenas noches, estamos conectadas en vivo y en directo. Sí, mi Mari, muchas gracias. Bueno, nuevamente aquí en este lindo espacio compartiendo con estos invitados que les contarán un poquito de su vida. Nuestro invitado tiene un poquito de problemas de conexión, pero bueno, esperemos un ratito para que se pueda conectar y podamos seguir con la entrevista. ¿Qué tal, mi Mari? Esta semanita nos ha pasado súper rapidito. Bueno, sí, sabes que estamos con una semana de locura, Cintia. Se vienen ya las elecciones y hoy por hoy, pues déjame decirte que la gente está, no tiene idea, no sabe qué hacer, no sabe por quién votar. Y lo que nosotros como medio de comunicación estamos haciendo es que la gente conozca qué hay detrás de ese personaje, qué hay detrás de ese personaje que viste como asambleísta, como candidato a la presidencia, a la vicepresidencia. Pues queremos que conozcan y detrás de ellos hay excelentes seres humanos para que ustedes puedan compartir y decir que este programa sí es un medio de comunicación que transmite que es un gran ser humano. Bueno, Cintia, te doy el paso. Me gustaría saber, estamos por conectarnos con Héctor Ferri, pero bueno, tú sabes que en vivo, Cintia, todo pasa. Todo pasa y ya debemos acostumbrarnos. Definitivamente esto de que no puedas conectarte, de que se va la transmisión, bueno, siempre va a pasar. Por acá, en el norte de Quito, te cuento que hace un frío, pero tenaz. Así es, mi Mari. Ya tenemos aquí, ya creo que se pudo conectar nuestro invitado. Querido Héctor, ¿ya estamos ahí? ¿Listos? Estamos bien, les escucho muy bien ahora sí. Buenísimo, Héctor. Qué gusto saludarte. Bienvenido, Héctor, a tu radio online y TV Salsa con Kike y su son. ¿Cómo estás? Buenas noches. Gracias, gracias Maribel, gracias Cintia. De verdad, muy agradecido por esta invitación con ustedes y nada, conversar un poco de la parte humana de Héctor Ferri, de la parte de la asamblea y todos los objetivos que tenemos en este año 2021. Es espectacular. No sé, mi Mari, si empezamos un poquito conociendo esa vida de niñez de nuestro invitado. ¿Quién es Héctor Ferri? ¿Cómo fue su niñez, mi querido Héctor? Cuéntanos un poquito para ir descubriendo a nuestro invitado esta noche. Hola. ¿Qué tal vez? ¿Qué tal vez? ¿Qué tal vez te recuerdas hoy por hoy? ¿Qué tal vez tuviste esos recuerdos que siempre van marcados y que van de la mano hasta este momento? Gracias, gracias Maribel. Sí, bueno, a Cintia no la escuché, la escuché un poquito intercortado, pero sí, a ver, Héctor Ferri nació en Quito, por ahí en el año 1968. Tengo 52 años y mi niñez la hice, como todo niño de barrio, viví siempre en el barrio. Luego pasé a vivir en Monjas, Madrigal, en el centro sur de Quito. Estudié en la escuela Espejo, una escuela espectacular que me dio muchos valores. Me brindó un sostén en la parte académica, en la parte disciplinaria. Entonces, luego fui al colegio Benalcázar y desde muy pequeño, pues ya me incliné por el fútbol. Fui bastante buen jugador. Eso me contaron mis padres. ¿Sabes, Héctor? Te estamos escuchando un poquito entrecorotado. Estamos con un tema de, hay un poco de interferencia en la comunicación, Héctor. Mientras se trata de arreglar este sonido, bueno, se puede decir este tráfico de internet que siempre tenemos en esta hora. Pues, Cintia, déjame decirte y a toda la gente que se está conectando en la radio salsa con Kiki Suzón, gracias. Estamos desde Ecuador para el mundo. Gracias a Estados Unidos, a México, a todo el mundo. No sin antes decirles que la transmisión, pues, lo estamos haciendo en este momento en vivo y a su vez queremos invitar a todas las personas que se sigan sumando. Cintia, ¿qué me dices? Así es, mi Mari. Bueno, no importa. Aquí, como dicen, todo pasa en vivo, así que invitamos a la gente a que se siga conectando, a que comparta la señal y que nos deje su mensajito también y cualquier comentario para nuestro invitado. Héctor, ¿estamos ahí? ¿Nos escuchas? Héctor, tenemos, ¿nos puedes escuchar? Sí, perfecto. Ahí te escuchamos, Héctor. Héctor, gracias por haber aceptado nuestra invitación. Sí, yo te escucho. Dime. Sí, creo que sí, estamos con un poco, no sé, hay una mala conexión. Héctor, tal vez nos puede escuchar, pero Héctor, a ti no te escuchamos claro. Está entrecortado. No, puede ser a lo mejor que no está, bueno, el StreamYard, la plataforma por la cual nosotros estamos siempre tratando de visualizarnos para todas las personas que se están conectando, pues es una plataforma donde realmente sí necesita que estés con el internet a flor de piel, como se puede decir, para que puedas conectarte. ¿Qué me dice Cintia? Bueno, por acá te cuento que estamos en casa, estamos tranquilos, esperando que Héctor pueda comunicarnos y decirnos qué hay detrás de Héctor, ¿no? En el reencuentro con Héctor Ferri. Así es, mi Mari. Bueno, esperemos, esperemos que ya se pueda arreglar un poquito el tema de la conexión. Cintia, invítales a la gente que se siga cuidando. Déjame decirte que hoy estuve escuchando las noticias y estabas súper alarmantes. De verdad que, bueno, yo sí me gustaría que la gente se siga sumando, que se cuide. Cintia, coméntales. Así es, mi Mari. Creo que en todos los medios de comunicación nos están informando que tenemos que… Cintia, no te escucho, tu audio está… OK. Sí, justamente te decía que, bueno, en todos los medios de comunicación nos informan que debemos cuidarnos. Creo que debemos hacer caso. Creo que todas las medidas de seguridad que nos enseñan cómo cuidarnos, debemos hacerles caso, mi Mari. Cuidarnos, cuidar a nuestra familia. Así que creo que esa es la invitación de todos los medios para que nos cuidemos. Cuidamos a nuestra familia. Como dicen, no nos relajemos, mi Mari. Sigamos como antes, cuidándonos, tratando de estar bien. Creo que igual este año va a ser un poquito duro. Así que tenemos que seguir siendo precavidos. Pues sí, déjenme contarles a todas las personas que se siguen sumando a Salsa con Kika y Suzón, nuestra radio, TV online, es a nivel mundial, a nivel internacional, donde ustedes pueden hacer sus menciones, pueden buscar sus espacios publicitarios. Aparte de eso, nosotros estamos con una revista digital. Estamos por hacer el lanzamiento. Déjame decirte, Cintia, y a todas las personas que se están conectando, que estaremos el 15 o el 16, creo que a más tardar el 16, con el lanzamiento de nuestra revista digital. Se viene algo espectacular. Se viene la revista con Kaji Sánchez. Es una cantante cubana. Y se viene con muchos personajes más. Así que, por favor, si quieres pautar y si quieres entrar en nuestra revista digital, por favor, solo comunícate al 09925-99946 o a tu número, Cintia, para que les puedas decir a la gente, para que se contacten. Y nosotros estamos con el tema de la revista digital o el espacio publicitario. Claro, mi Mari, les invitamos a que participen en esta revista digital. Va a estar espectacular. Así que, si quieren contactarse, también al número 0988835908. Pues, Cintia, déjame decirte que tienes tu admirador, admirador, perdón, admirador fiel, Jiménez Carlos, siempre está contigo todas las noches. Hola, muy buenas noches, saludos, beso para mi bebecita. Por ahí como que te va a acercionar algunos problemas, pero pa y pa. Así es, Carlitos, ¿te acuerdas la primera pregunta, el primer programa que hacíamos? Y ¿te acuerdas que le respondí, Carlitos? Creo que por ahí han de estar esos mensajitos, decir a ese Carlitos siempre con saludos. Pero muchas gracias, él siempre tan atento también, así que le envío un fuerte abrazo, espero que esté súper bien, que su familia también esté bien y a cuidarse, Carlitos, siempre. Pues, claro que sí, acá tengo muchos saludos desde Venezuela, Ecuador, tengo desde Perú, México, muchos saludos, tengo ya algunas preguntas para nuestro candidato, para nuestro personaje, como normalmente ellos lo llaman, ¿no? Un personaje. Aquí tengo perforaciones Cotopaxi, nos dice Airador. Bueno, no sé, realmente esperamos que podamos contactarnos nuevamente con Héctor y podamos seguir con el tema de la entrevista. Ustedes saben que por el tema de conexión es súper complicado, suelen pasar muchas cosas. Pero bueno, Cintia, déjame decirte que nuestros espacios están libres para que toda la gente pueda hacer sus publicidades, para que toda la gente pueda tomar un espacio con nosotros. Lo importante de todo es que sepan que estamos con una programación excelente, se viene una programación que a ustedes les va a encantar, algo totalmente diferente, algo auténtico, algo original. Cintia, también sé que tú tienes algunos proyectos y vienen con cosas nuevas, pero bueno, les vamos a ir diciendo de a poquito. Hoy por hoy es mi compañera de fórmula y no la pienso soltar. Así que Cintia, es más un poco mejor. Así es, mi marino. Más bien creo que como programa y como producción también están trabajando para darles lo mejor, mi marino. Con nuevos proyectos se va a integrar gente nueva también que va a aportar todo para ustedes, nuestro querido público, para que se sientan a gusto en nuestros programas y puedan disfrutar cada noche. Sí, Cintia, eso es lo importante. Sabes que mucha gente me está comentando aquí y me dice el tema de las elecciones. Pues el tema de las elecciones es algo súper, ¿qué les puedo decir? Se debe tomar con guante blanco. Si bien es cierto, yo considero que necesitamos un cambio, necesitamos algo diferente, algo nuevo. Y yo creo que más allá de todo eso, pues la gente siempre me manda comentarios y el día de hoy estuve atacada con mi John WhatsApp donde me decía, señorita Maribel, usted está casada con la lista 20. Vuelvo y les repito, no estoy casada con la lista 20. Son personas que han tenido la amabilidad y han tenido la confianza de venir a nuestro medio. De hecho, nos han dado un voto de confianza para que podamos hacer la entrevista y eso es lo que nosotros hacemos transmitir y lo hacemos de la forma más veraz y de la forma más correcta como tiene que ser. Así es, mi Mari. Sí, sí, definitivamente, bueno, creo que tenemos que también informarnos un poquito, enterarnos de quién queremos que nos represente en mi Mari. Creo que es decisión personal, decisión familiar, así que está en nuestras manos nuestro futuro, mi Mari. Tomemos la conciencia a veces por quedarnos como que en la comodidad decimos, bueno, votemos por los mismos, mi Mari. Como dices, gente nueva es lo que necesitamos. Creo que cada año, perdón, cada elección que existe, siempre consideramos que, bueno, el voto nulo es una opción. Creo que no debería ser así, mi Mari. Tomemos la decisión de que siempre a conciencia, mi Mari. Claro que sí. Mira lo que nos dice Carlitos Jiménez. Nos dice, muchas gracias, mi bebecita, por tus buenos deseos. Espero no causarle problemas con su novio. La ley, la ley. Ya sabe que Carlitos siempre envía los mejores saludos. Lo bueno de todo, Cintia, déjame decirte, saludos muy especiales para Naomi, para Carlitos, para Cecilia, que siempre están conectados con nosotros, son nuestros fans número uno. Muchísimas gracias por esos votos de confianza. Pues déjenme decirles que el día de hoy me hubiese gustado que esté con nosotros Héctor Américo Ferri. Está con problemas de conexión. Veo que hasta el momento no logra hacerlo. Pues si de, bueno, eso llegaría a pasar, nosotros dejaríamos la entrevista para que él pueda hacerlo en el transcurso de estos días. Ustedes saben que nada está dicho, nada se viene así de fácil. Y lo importante de todo es dar el espacio para las personas que quieran hacerlo. Les comento algo, Cintia. Héctor es una persona de 52 años, deportista. Es un exjugador de los clubes El Nacional, El Aucas, Emelec y Liga Deportiva de Quito. Que, por cierto, envío un fuerte saludo a todos mis liguistas de corazón. Pero, bueno, también sé que hizo un masterado en Ciencias de la Educación. Ha trabajado conjuntamente con las ligas barriales de la ciudad de Quito. Propone en la asamblea una ley que para todos los equipos tengan como obligación la incorporación de cuatro jugadores quiteños para reforzar a las categorías sub-12, 14, 16 y 18. Es algo súper importante lo que él nos está proponiendo, ¿no? Aparte de eso, pues nos propone que en la ley de la Asamblea Nacional, que las universidades privadas puedan facilitar becas deportivas para jóvenes de centro sur de la ciudad de Quito. Héctor, déjame decirte que es algo súper positivo lo que tú estás pidiendo, lo que tú estás tratando de hacer, de realizar este cambio. Más allá de todo eso, considero que la gente lo que quiere, como mencioné desde el comienzo de la entrevista o de la reunión de amigos, que yo siempre suelo decir, es que sea un cambio, que sea algo totalmente distinto. Cintia, ¿sabes que estamos, sí? Definitivamente con problemas de conexión. Me acaba de decir que no logra conectarse, Héctor. Entonces, cuéntame qué tenemos, porque de ser así podemos aplazar la entrevista con Héctor y decir que tenemos algo súper chévere, informales, que tenemos los espacios publicitarios, que tenemos la revista, que tenemos cosas importantes. Les cuento que en esa revista se viene un tema de turismo, se vienen cosas espectaculares, se viene maquillaje, se viene belleza para gente afro, para toda la gente mestiza, para todo el mundo. Somos un país pluricultural. Claro, mi Mari, entonces lo ideal sería aplazar un poquito para, o sea, tenerle a nuestro invitado. Creo que organicemos para que en un horario en el que él pueda también conectarse y conocer, imagínese, tendremos un gran invitado. No nos podemos perder conocerle las propuestas que él tiene, gente nueva, gente que también ha trabajado de todo, mi Mari. Pues sí, sí. Tiene muchos, muchos aportes, así que no sé si nos organizamos para hacerle una invitación para estos días. Claro que sí. Mira, de hecho, lo que yo en este momento justamente estoy hablando con Héctor y le estoy enviando un mensajito, que no hay problema, no estamos aquí para juzgar qué es lo que pasó ni qué, por qué no se conectó. Lamentablemente esto va a suceder. Y déjame decirte que es algo que sucede hasta con los chicos de colegio. Y es un tema que realmente sí me preocupa, ¿no? Muchos de los chicos tienen notas bajas, cosas por el estilo. Y yo sí quiero apelar a la sensibilidad de cada uno de los profesores, a cada uno de esos maestros que están detrás de una plataforma, que están detrás de un internet, de un medio cibernético. Que seamos conscientes y que también tratemos de entender, ¿no? Ahora sí, no podemos tampoco socapar que la gente quiera utilizar este medio y tratar de excusarse por no hacer sus tareas o cosas por el estilo. Pero también es cierto que si no tenemos el medio para hacerlo, por favor apelemos. Invitamos a las autoridades pertinentes a que se hagan cargo de esta situación. Porque va a haber muchos jóvenes, muchos chicos que durante todo el año lectivo no aprendieron, Cinti. Sí, Mari, creo que de lado y lado es muy complicado, tanto para los maestros, Mari, como para los alumnos también. Creo que hemos estado en los dos lados y se ha vuelto, pero muy difícil, la verdad. Bueno, pues Cintia, sabes que justamente, perdón, estaba tratando de compartir un audio o de escuchar el audio que nos decía Héctor. Tal vez tuvo un pequeño inconveniente con el tema de conexión y todo. Héctor pensó que era a las 8 de la noche, si bien es cierto se había quedado a las 7 por temas de conexión, aplazamos un poquito, pero aquí no pasa nada. A toda la gente que se conectó, a todos nuestros televidentes, a todos nuestros teleoyentes, muchas gracias por ser fieles a Salsa con Kiki Suzón. De hecho es un medio que abre las puertas para todo el mundo. Estamos desde Ecuador para todo el mundo. Gracias a todos los saluditos desde Perú, de México, Estados Unidos, Europa, Miami. Muchas gracias. Héctor Ferry, el día de hoy no ha podido conectarse. Entonces, denme unos dos minutitos porque al parecer está tratando de buscar la conexión. Cintia, ¿qué nos comentas mientras tanto? Gracias, mi Mari. Sí, bueno, como decía, tiene algunos problemitas de comunicación. Bueno, al parecer, no sé, Cintia, si estás por ahí. Sí, mi Mari, sí, sí, sí te escucho. No sé si se logró conectar. No, estamos tratando de buscar una conexión, pero bueno, déjame decirte, a todas las personas que se siguen sumando, por favor, protéjase. También les cuento que hay una campaña el día de mañana a partir de las 7 de la mañana. Ustedes pueden acercarse al Centro de Salud de San José de Morán, en el cual ustedes van a poder tomar la prueba del COVID. Lo pueden hacer en Centro de Salud de San José de Morán. Se realizará la toma de muestra de PCR COVID-19 en sus instalaciones. Lo van a hacer el día viernes 15 a partir de las 7 y 30 de la mañana hasta las 13 y 30. Por favor, los requisitos, me gustaría aclararles, es la cédula de identidad, llevar su correo electrónico escrito, uso de mascarilla, guardar el distanciamiento y no llevar a menores de edad. Esa parte es súper importante. Por favor, no lleven a menores de edad porque por el tema de contagio creo que va a ser súper delicado. Todos cordialmente invitados a unas pruebas que se van a hacer de COVID-19, unas muestras de PCR totalmente gratuitas. No sé si tienes algo más. Así es la mejor recomendación, mi Mari, como siempre decimos. Bueno, siempre tratamos de que la gente esté bien, el bienestar. Recomendar que siempre, siempre se cuida, mi Mari. Pues sí, Cintia, eso es muy bueno. Pues Cintia, bueno, estamos ya próximos de llegar a las 20 horas. No sin antes agradecer a todas las personas que son muy fieles a nosotras. Muchas gracias. Así es, mi Mari. Muchas gracias por ese apoyo. Creo que esa gente que siempre está constante, mi Mari, ya en su programa desde hace mucho tiempo y ahora también acompañándome un poquito a mí, siendo... Pues Cintia, sería bueno que sigamos con un tema de recomendaciones para la gente. Así es, mi Mari, como decía, agradecemos mucho a todos. Pues Cintia, déjame decirte que lo importante de todo esto es que la gente sepa que los medios de comunicación están abiertos para todas las personas que están haciendo política, turismo, hacen belleza, pues comparten muchas cosas. De verdad queremos agradecerles. Nuestro programa El Reencuentro se trata de que dejen sus comentarios y de que todas las personas que quieran sumarse para hacer un reencuentro con sus amigos, un reencuentro a los años, Cintia, después de 10 años, un reencuentro con los doctores, con los médicos, con los cirujanos, con los estudiantes, con todo. El reencuentro es para mí. Sería algo espectacular, mi Mari, que podamos hacer, reunirles, no sé. Creo que a veces hasta ellos no se pueden reunir, pero si es que este espacio existe para eso, sería muy genial. Gracias, Cintia. Enrique Méndez, muchísimas gracias por la oportunidad y por todo lo que nos has dado. En este momento, pues, me parece, al parecer estamos con Héctor Ferri. Denme un segundo. Héctor. Hola, Héctor. Ok. Cintia, sin más, agradecerte por estar con nosotros, por haberme acompañado, muchísimas gracias. Estaremos en una próxima con Héctor Ferri y también comentarles, primero, tema de publicidad, pueden hacerlo directamente con nosotros, se comunican a los números que les habíamos indicado, 0999-25999-46, ese es el número de contacto en el cual ustedes pueden contactarse e indicarnos si están interesados en el tema de la publicidad con nosotros. Si ustedes quieren pautar, por favor, hágalo a este número. Cintia, ¿me recuerdas tu número, por favor? Claro, a ver, el 09-888-35908. Ya saben, esa revista digital va a quedar muy linda, así que si quieren participar, por favor, escríbenos, comuníquense con nosotros. Pues claro que sí, Cintia, también pueden comunicarse al 098-883598. Estamos en lo correcto, Cintia, ¿no? Así es, eso mismo. Perfecto. A cualquiera de los dos números, si ustedes quieren pautar o si no, quieren ser parte de nuestra revista digital, por favor, pueden hacerlo. Adicional a esto, les quiero comentar que estaremos con una programación a partir del día lunes. Lunes, martes, estaremos próximamente, desde la próxima semana, perdón, estaremos con el tema de movilidad humana, estaremos con los migrantes, con muchos animalitos, el tema de las plantas, se vienen cosas espectaculares. Les ofrecimos y así tiene que ser. Este año 2021 se viene con todo. Cintia, si Dios lo permite, pues nos veremos el próximo martes o miércoles, hasta cuando podamos pautar una cita nuevamente con nuestro invitado, que no pudo conectarse el día de hoy. Así es, mi Marina, más bien, muchas gracias. Y como ya dijiste, están proyectos pendientes, por favor, no se lo pueden perder. Estas sonaritas se vienen cosas grandiosas. Y también les tenemos la reunión aquí con nuestro invitado. Bueno, esta noche no la pudimos tener, pero próximamente. Ya estén pendientes, por favor, en la página, para que podamos disfrutar de nuestro interés. Ok, así será, Cintia. Que tengas una excelente noche, bendiciones. Y si Dios lo permite, pues les estaremos en una próxima. Gracias a todos. Y no olviden de visitar nuestra revista digital, que se viene, que está espectacular. Así es, mi Marina, cuídense mucho ya. Una linda noche, bye. Rápido, gracias.